¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y hoy vamos a hablar de zapatos. ¡Uf! Cuánto tiempo hacía que no me ponía delante de una cámara, me veo súper rara. Encima hoy como que me he venido arriba, he querido hacerme ahí como un eyeliner muy grande, me he puesto pestañas postizas, ¿qué necesidad hay? No hay ninguna, pero como que me he venido arriba diciendo ¡Eh! ¡Vamos a grabar! Llevamos un tiempo de parón en el canal, ya lo siento, pero no he conseguido organizarme para sacar tiempo para grabar. Cuando lo podía hacer estaba muy cansada, así que, como os dije ya, voy un poco según fluyan las cosas. Quiero intentar organizarme ya, hacerme un calendario, porque sin organización no soy persona, así que espero, espero ya retomar otra vez el canal en serio. Si no son dos vídeos a la semana porque no pueda por tiempo, pues por lo menos el de los domingos. Y vamos a pasar a lo importante que es el tema zapatos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me cuesta probar zapatos, adentrarme en nuevas marcas, porque todo me hace daño. O sea, todo me hace daño. Sobre todo en verano me abraza todo por todos los lados. Además yo tengo dermatitis, tengo la piel, sobre todo la planta del pie izquierdo, súper sensible, porque se me suele llenar de dermatitis, también me pasa por el cuerpo. Y bueno, soy un pelín particular. Y yo, si me mangan unos zapatos, cojo y no me los vuelvo a poner. O sea, yo no me arriesgo. Además recuerdo que cuando era joven me obsesionaba mucho el tema de llevar zapatos de tacón. Y ahora mismo es algo que no entra dentro de mis planos ni de mis posibilidades. Así es verdad que me gusta utilizar un poco de tacón de vez en cuando, pero porque a mí me apetece. No porque me lo exija de ninguna de las formas. Y son los zapatos que soléis ver en los clip, pero habitualmente yo ando en plano. No creo que seamos más mujer por utilizar zapatos de tacón. Póntelos si quieras, si no, no te los pongas. Yo, con lo mal que tengo el tobillo izquierdo y trabajando muchas horas fuera de casa, después cuando salgo quiero ir cómoda, quiero ir guapa, sentirme guapa, pero como he decidido no utilizar zapatos de tacón. ¿Por qué os cuento esto? Porque una empresa de zapatos, Vivaya, se puso en contacto conmigo y quiso mandarme tres pares de zapatos para que los probase y os diese mi opinión. Tenía que haber subido este vídeo hace un par de semanitas, pero no me ha dado la vida. Además me gusta probar el tema de zapatos, testearlos, llevarlos varias veces y ver cómo se adaptan en mi pie. Vivaya creo que se pronuncia así, ya sabéis que esto yo de las pronunciaciones lo llevo muy mal, pero bueno, os estará apareciendo por pantalla y si no vais a tener en la cajita de información todo, todo, todo para que le podáis echar un vistazo, pues es una marca que utiliza elementos reciclados para hacer sus zapatos. Es eco-friendly, o sea que piensa en el medio ambiente para crear sus productos, en este caso zapatos. A mí me llamó la atención porque creo que los mencionó una vez Ratolina en un vídeo y dije, pues puede ser interesante, ¿no? Porque bueno, es el estilo de zapatos que yo utilizo. Sí es verdad que tienen un catálogo amplio, pero se centra casi todo en zapatos planos. Tienen algo de tacón, pero la verdad que tienen un mayor número de zapatos planos que altos. Creo que me he liado un poco al explicar esto, pero me entendéis, ¿no? Y aunque me llamaba la atención algún zapato así altito, sé que no me los iba a poner demasiado. Así que opté por cogerme los tres pares planos distintos entre sí, pero bueno, un poco que se quiesen la línea de los que yo utilizo y que me pegasen, obviamente, con los outfits que yo suelo enseñar en el canal y que yo suelo ponerme para ir a trabajar. Lo primero que os voy a enseñar es cómo viene presentado. El zapato viene en esta cajita de aquí, una cajita de zapatos normal, aquí lleva su referencia. Y bueno, esto se abre así. Y aunque aquí lo veas ya despegadito, viene de esta forma. Viene con un papel durito para tapar los zapatitos. Y dentro lleva el zapato de esta forma, o sea, como habitualmente se presentan los zapatos en cualquier tienda, ¿no? Pero bueno, que veáis que viene perfectamente embalado, que el zapato no se va a deformar en el trayecto y que viene todo perfecto. Viene con el refuerzo este y después en la parte de delante lleva esto para que no pierda la forma. No sé cómo se llama, pero bueno, lo que suelen llevar habitualmente todos los zapatos que compramos. Además, me ha hecho gracia que dentro va una cinta métrica para que os podáis medir el pie y así comprar más zapatos de la marca. Los primeros que os voy a enseñar son estos de aquí, los azulitos, porque son los que acabo de sacar de la caja, así que ya os he hecho un poco de spoiler. Estos me han gustado porque tienen esta formita de aquí, o sea, no son rectos, sino que bajan así y así. Y hacen un poco el estilo de estos que bajan casi hasta la zona de la suela y se ve parte del pie. Yo con esos tengo un poco de amor-odio porque soy muy patosa y me cuesta caminar con ellos. Así que estos todavía recogen como un poco de pie y me pareció una opción excelente. Son en este azulito que la verdad que me di cuenta que no tenía casi ningún par de zapatos azul. Y con esta bandita en marroncito, porque yo el azul lo suelo combinar siempre con marrón o con blanco. Entonces, bueno, que lleve la tirita marrón no me molesta y creo que le dan como un puntito de, no sé, de así cosa guay, ¿no? Son en puntita, es el estilo de zapato que más me gusta. Si no son en puntita, solo utilizo los redondos, pero esto creo que es lo que más me favorece o con lo que más cómoda estoy. Y me parecen preciosos. No los he utilizado aún, sí que he utilizado los otros dos pares, pero los veo de la misma calidad. ¿Cómo suelo escoger yo los zapatos? Por lo primero que miro es que esto no sea duro y como veis aquí es súper, súper blando. Ninguno de los otros dos pares me ha hecho daño atrás, con lo cual mis bendiciones para ellos. Y otra cosa que suelo mirar es que sean flexibles y mirad, es que me han sorprendido muy gratamente. Son muy flexibles. La tirita esta es dura, es rígida, pensaba que se iba a machacar y para nada. Es súper resistente, pero además se adapta muy bien al pie y a mí no me ha hecho ningún tipo de roce ni ningún tipo de daño. La suela es firme, pero a la vez es blandita, con lo cual no se me machaca la planta del pie, cosa que agradezco mucho. No sé, estoy muy contenta porque todos tienen las mismas cualidades, todos son súper cómodos, son así de blanditos, son así de adaptativos al pie, por decirlo de alguna forma. Y bueno, voy a pasar a enseñaros el resto de zapatos. El siguiente que os voy a enseñar es este de aquí, es en negro con un ribete en marroncito y en la parte de adelante lleva como un lacito y es una especie de mocasín, por decirlo así. A mí me recuerda mucho al mocasín. Es del mismo material que el anterior y como os decía son blanditos, tanto por arriba como por abajo, o sea, son una gozada. Con este tenía un poco más de miedo porque sube un poco más hacia el empeine y yo soy de empeine muy ancho. A ver, siempre lo he tenido ancho y además estoy gorda, es lo que hay, tengo los pies anchos y tenía miedo de que me fuera a hacer daño. Ya me los he puesto, además los llevé para trabajar el primer día que subí y bajé un montón de veces las escaleras y me han ido fenomenal. Son súper cómodos y aquí no me hacen daño, cosa que agradezco un montón. Y por último os voy a enseñar los más básicos pero son los que me he puesto hasta la saciedad. Los he utilizado ya un montón de veces y son estos de aquí. Es un zapatito negro básico, sin nada, también en puntita. Lleva aquí como el ribete pero lo lleva en el propio negro. Y no sé, son muy básicos pero es que a mí un zapato negro me alegra el día, me alegra la vida entera. Y habitualmente compro muchos a lo largo del año como de este estilo porque los voy destrozando. O sea, tampoco es que yo invierta mucho dinero en zapatos y los voy fastidiando todos porque además piso un poco hacia adentro y toda esta parte se va dañando. Yo os digo que estos me los he puesto una barbaridad y están como el primer día. Habitualmente esta es la parte que estropeo y está fantástica. La suela ya podéis ver que está genial y estoy súper súper contenta porque he perdido la cuenta de las veces que los he utilizado. Totalmente recomendables y estos creo que los tenían como en una infinidad de colores así que no descarto la idea de cogerme algún color más. Porque... Gloria bendita. En el tema de tallas lo mejor es que os midáis el pie y que veáis por las medidas en qué talla se os encaja. Yo en este caso, para que os hagáis una idea, igual os vale, yo utilizo entre un 39-40, habitualmente un 39-39,5 y en este caso me pedí el 39,5 del que había y si no el 40. Realmente todos me llegan por detrás con el 40, así que bueno, no sé si os hacéis una idea. Me quedan fenomenal tanto de ancho como de largo y estoy súper cómoda así que creo que he acertado totalmente. Y como siempre, toda la información que consiga, toda la información que me dé la marca la vais a tener abajo en la cajita de información. Así que no os olvidéis de echar un vistazo. Como no os podéis olvidar de dejarme un comentario, decirme de qué os ha parecido, si conocéis alguna marca que me pueda interesar, si conocíais esta, qué os parecen los productos, si yo soy más de tacón, de plano, qué soléis utilizar, toda la cajita de comentarios que yo os bicheo y compartimos opiniones y hablamos. Por otro lado, un dedito para arriba que yo os lo agradezco mucho, que lo compartáis en redes sociales y que si habéis llegado hasta aquí, no os habéis suscrito todavía, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo. Y hasta aquí, cookies, hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha quedado un vídeo cortito sin mucho aquel, pero para empezar de nuevo tampoco está mal. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y a ser felices. ¡Adiós! ¡Gracias!